¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿No me dices? Míxica. ¡A la morir, cariño! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado a la sabiduría. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado a la sabiduría. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado a la sabiduría. ¡Echale mi mariachi! Queremos un pariño, queremos un cariño Ya estoy como un niño, lo he volto, lo he volto y feliz No puedo evitar, ni quiero evitarlo El gozo, un cariño, que Dios ha mandado, no va a ser para mí